¿Qué onda compas? Perdón por no haber subido videos Este, es que Saben que estoy estudiando y no he tenido mucho tiempo Para poder grabar He visto sus comentarios y todo eso No crean que no los veo Y si me hace algo grosero Que empiecen en comentarios a insultar O sea, yo lo que hago Lo hago para que ustedes se diviertan O pierdan el tiempo en algo Claro, no van a dejar de estudiar Si esto no les tiene nada bueno Bueno, en fin Me están pidiendo las escalas Y la canción de Bohemio Loco La de Calibre 50 Si me la sé, bueno, más o menos Solo que esa va después Ahorita les traigo algo que les va a servir mucho Y es la escala de Sol La escala de Sol Con sus Sin sus terceras Porque Para mi nunca me ha funcionado la tercera Solamente En una que otra canción Bueno, me han dicho que hablo mucho Pero pues es mi canal Son mis videos Yo hago lo que quiera Vamos a empezar Espero y Logren ver Primero vamos a explicarles Se divide en octavas esto Ocho sonidos Ocho sonidos diferentes Ocho notas Empezamos en Sol Y se va a La A Si A Do A Sol A Si Do Re Mi Fa Sol Esa es una octava Bueno ya Empezamos Empezamos aquí en Sol Sol 1 O en G1 En la fila primera En la fila G O en la primera fila Se pone G1 Ahí está De ahí Soltamos Ah, ok G1 es para adentro Presionamos la parte de acá Y esto es para adentro De ahí soltamos Y nos pasamos a La O a A2 Creo A1, perdón Entonces Sol La Nos pasamos a Si O a B1 De ahí nos pasamos a 2 O C2 De ahí a Re O D2 De ahí a Mi O E2 Y de ahí a Fa sostenido O F G2 De ahí a G2 O Sol Y esta es la primera parte Empezar así Con un dedo Aprendanse bien eso Ya después sabiendo eso Nada más con que se aprendan Esta parte Ya lo demás se les va a hacer Súper fácil Sol La Si Do Re Mi Fa Sol Esa es la primera Vamos a la segunda Sería Sol otra vez Empezamos en G2 O Sol Nos pasamos a La Pero aquí va a ser A2 Si O B2 Do O C3 Re O D3 Mi O E3 Fa sostenido O F Gato 3 Y Sol O G3 Y esta es la segunda Y esta es la segunda Entonces todo lo que llevamos es esto Para adentro Afuera La La Si Do Re Mi Fa Sol Sol La Si Do Re Mi Mi Fa Sol Ok Se puede seguir más para abajo Pero en este se necesita El acordeón String O el que tiene tres botones más acá abajo Que sería el que está Estos tres botones Para ser la tercera Octava Pero también se puede sacar Perdón También se puede sacar En este acordeón Solo que es para adentro Ok repaso rápido Sol La Si Do Re Mi Fa Sol Sol La Si Do Re Mi Fa Sol De ahí seguimos más Otra vez lo mismo Sol La Si Para adentro C4 O Do Daí Re Las posamos a Mi O a E4 Daí a Fa O F4 Daí a Sol Que sería G4 Y así terminan Las octavas Sol Fa Mi Re Do Si La Sol Fa sostenido Re No Mi Re Do Si La Sol Fa sostenido Re Mi Re Do Si La Sol Aprendense bien eso Y con eso se les va a ser mucho más fácil Sol La Si Do Re Mi Fa Sol Sol La Si Do Re Mi Fa Sol Sol La Si Do Re Mi Fa Sol 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 Fa Mi Do Si La Sol Fa Mi Re Do Si La Sol Fa Mi Re Do Si La Sol Bueno Ok Ahorita en este intermedio les voy a platicar que saque la canción de mi primer amor De De pesado Ahorita no me sale muy bien porque esta fallando la tabla quien sabe que tiene Ya no sirve bien el touch pero también por eso no había subido videos Ok Va a la escala de Sol con sus dobles O Es que no recuerdo bien como se llama esto Empieza aquí Empieza aquí En la segunda octava De ahí nos regresamos a la primera pero Esto se empieza aquí Igual la podemos empezar de acá pero casi siempre empieza aquí Ok Se empezaría con Sol y Si O G2 y B2 Juntos Harían esto Ok Esto se dice así G2 y B2 Es la primera Primera de la Sol De Sol Segunda de Sol Sería A2 Y C3 Que viene siendo lo mismo Que las octavas de acá Sol Con el de Sol La Si Do Re Sol La Si Do Re Mi Fa Sol Sol La Si Sol Y de regreso Sol Fa Re Mi Re Dos Y la Sol Cállate perro Cállate Bájate de ahí Bájate de ahí Bueno Ok Empezamos G2 y B2 juntos Ya nos pasamos a A2 y C3 juntos De ahí a B2 y D3 De ahí a C3 y E3 Abrimos los dedos en esta parte Y caemos a D3 y F3 que sería Fa Pasamos No, perdón, sería Re De ahí pasamos a Mi Que sería E3 y G3 De ahí nos pasamos a Fa F3 con A3 Hasta acá abajo Hasta acá abajo Y de ahí abrimos estos dos Y G3 y B2 Y así termina esta escala Apréndansela muy bien Apréndansela para que puedan hacer estos de regreso Perdón Cuando puedan dominar eso Se les va a ser mucho más fácil sacar canciones O O a Canciones Como lo que hacen Ok Después de que vienen de regreso Terminan igual G3 y B2 De ahí a2 y F3 E3 y G3 D3 y F3 C3 y E3 B2 y D3 A2 y C3 B2 y G2 Aquí empieza la octava, la primera Que sería Empezamos Sol F2 y G2 F2 y G2 Da ahí nos pasamos a E2 y G2 Da ahí nos pasamos a D2 y F2 Nos pasamos a C2, E2 B1, D2 A1, C2 Y para adentro esa misma pisada G1 y B1 Y esto es así Y de regreso Y termina en sol, pueden terminar en sol O así, así que termina La pueden terminar acá Terceras Las terras de red yo casi nunca las ocupo Ok, perdón Llegó las de Cállate Cosmo Llegó las de tamales y gorditas Ok, seguimos en esto y Me quedé En que Quién sabe Repaso rápido Sol La Si Do Re Mi Fa Sol Sol La Si Do Re Mi Fa Sol Sol La Si Do Re Mi Fa Sol Sol Fa Mi Re Dos Si La Sol Fa Mi Re Dos Si La Sol Fa Mi Re Dos Si La Sol Empezamos Con dobles Ok, ya me acordé Les estaba explicando las terceras Las terceras yo casi nunca las ocupo ¿Cuántos van? 11 minutos Las terceras nunca las ocupo Porque Yo solamente meto trino Bueno, meto octavas o taveo Cuando es necesario En las canciones de Mil Amores Perdón, la de Mi Primer Amor Está en la escala de Sol Esta que les acabo de enseñar Que se deben de aprender muy bien Para poder seguir progresando Cállate, cállate Ok ¿Por qué les digo esto? Aquí La parte en medio de esta canción Hace esto La parte en medio de esta canción La parte en medio de esta canción A pesar de que comparto mi amor De alegría se te llenan los ojos Al ver que alguien me hace feliz Ignoren como canto pero Hay que adelantarse ya para el 10 de mayo Esa canción la acabo de sacar Está completita Así como la del Mil Amores Ya me la sé Completa Tengo la de Espinosa Paz Espinosa Paz El próximo viernes completa Muchacho de Campo La tengo completa La de El Mil Amores La de Mi Primer Amor Y la de ¿Cómo se llama? Ah Es esta Ok Esa Y Ah Hice la cuenta Ayer en la mañana Ayer en 7 Pero Ya ni conté A ver Próximo viernes Mil Amores Próximo viernes Mil Amores Muchacho de Campo Mi Primer Amor Etcétera 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 La que les dije Y otras Ok Me están pidiendo la del Tao Tao La canción del Tao Tao Si me la sé No crean que no Sí Y ahí sigue Venga muñequita Bilemos el Tao Tao Ese nuevo ritmo Que causa Y ahí le metes el Tao Ok Luego subo el instruccional Perdón Porque ahorita le explico No tengo tiempo Tal vez muchos Ni siquiera lleguen a escuchar Esto que estoy diciendo Porque Vi comentarios de que Les choque que hable mucho Y quién sabe que Etcétera Que por qué no subo las notas Pero Me da flojera la verdad Ok Eso ha sido todo No se les olvide Háganle like al video Que no cuesta nada Nada más Tardan un segundo En darle manita arriba Y nos vemos en la próxima Déjenme su comentario Ahí abajo Y perdón a los que Oh si es cierto Saludos a todos los que Me están hablando por Facebook Y creo que voy a empezar A hacer una página de Facebook Porque No estoy recibiendo Los mensajes Que me mandan Me los están marcando Como mensajes No deseados O Span Entonces No No está funcionando bien Eso de Facebook Así que Si me hablan por Facebook Mándenme la solicitud O algo así Y explíquense Que ustedes ven mi canal Y eso Bueno Nos vemos en el próximo video Próximo video Espero y sea Un instruccional completo Hola bebé ¿Cómo has estado? Ok Nos vemos en el próximo video Saludos a todos los compas Que me hablan por Facebook Y por YouTube Y Y ya Hasta la vista Háganle like